El Ayuntamiento de Aguímez ha venido desarrollando distintos proyectos relacionados con la formación para atender a la demanda de la población desempleada y ocupada. Con este objetivo se organiza el curso Prevención de Riesgos Laborales para Trabajos de Albañilería con un total de 20 horas de formación. Todas las personas interesadas en participar deberán presentar la solitud de inscripción del 3 al 20 de abril en la Agencia de Desarrollo Local situada en la calle Juan Melián Alvarado número 4 en Aguímez y en la Oficina Municipal del Cruz en Inaga situada en la segunda planta del Centro Comercial La Zafra. El curso se impartirá del 24 al 28 de abril en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde en las aulas del Centro de Formación Casa del Maestro en Aguímez Casco. El objetivo de este curso es que el alumnado adquiera los conocimientos necesarios, tanto teóricos como prácticos, para la aplicación de técnicas seguras de trabajo durante la ejecución de las unidades de obra que lleven a cabo. Esta formación es obligatoria para todos los trabajadores que prestan servicios en empresas que se encuentran en el ámbito del sector de la construcción y también necesaria para la adquisición de la Tarjeta Profesional de la Construcción TPC.